Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. Estados Unidos espera unirse con Rusia contra China. ¿Sería viable su plan? En los últimos tres años, Rusia ha cedido el papel del principal rival de Estados Unidos a China, escribe el diario Financial Times. Ciertos círculos en Estados Unidos promueven la idea de unirse con Rusia para hacer frente a China y esperan encontrar grietas en las relaciones entre los dos países. El pasado 23 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, admitió la posibilidad de que Moscú se involucre en una confrontación contra Pekín. Stephen Biegen, subsecretario de Estado de Estados Unidos, había comentado a Financial Times el mes pasado que confiaba en que Estados Unidos podría ser más ágil y encontrar una grieta en la relación entre Rusia y China. Según el político, a los dos países les une solo una determinación mutua de desafiar a Estados Unidos. A su vez, Elbridge Colby, un exfuncionario de alto rango del Pentágono, opinó que Washington debería reducir los factores irritantes en la relación con Moscú. Como ejemplo que supuestamente indica problemas en las relaciones ruso-chinas, el diario menciona el hecho de que el ministro de relaciones exteriores ruso, Sergei Lavrov, no asistió a la videoconferencia sobre la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta. La parte rusa estaba representada por el embajador en misión especial, Kirill Varsky. Según Bobo Lowe del Instituto Lowy, consultado por Financial Times, Rusia tiene poco interés en preservar el orden mundial existente, mientras que China es el mayor beneficiario de este orden. No obstante, el doctor en ciencias políticas, Vizili Kashin, destacó varias ventajas que obtiene Rusia de las relaciones con China. Para Rusia, las relaciones con China tienen un valor independiente, es uno de los mayores vecinos y el segundo socio comercial después de Europa. Es un factor importante en el desarrollo de la economía de Rusia, que hay que tener en cuenta, comentó el analista, y añadió que la importancia económica de Estados Unidos para Rusia es incomparable con la de China. Según el experto, Rusia ahora tiene las relaciones más estrechas con China entre todos los países grandes y ambos mantienen una coordinación muy amplia sobre los problemas internacionales. Cualquier unión o una coalición anti-China sería nefasto para Moscú, debido a una enorme frontera terrestre con el país asiático, destacó Kashin, el también investigador principal del Instituto del Oriente Lejano de la Academia de Ciencias de Rusia. El analista recordó que el enfrentamiento a China fue uno de los factores principales que arruinaron a la URSS, porque la construcción de la infraestructura militar en los vastos territorios de la Taiga, Bosque Boreal, golpeaba a la economía soviética más que las respuestas a los desarrollos de alta tecnología de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Kashin aseguró que un acuerdo confidencial entre Estados Unidos y Rusia es imposible técnicamente. El propio Washington destruyó todos los canales de consultas con Moscú desde el año 2014 y tampoco está listo para cambiar su enfoque hacia las situaciones que llevaron al conflicto con Rusia, explicó. Así que parecen solo fantasías para poder hablar de ello, debe ocurrir una total revolución en la política exterior estadounidense y ahora ni hay señales lejanas de ello, concluyó el analista. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó de ingenuo el intento de Estados Unidos de involucrar a Rusia en la campaña anti-china. Consideramos que las declaraciones de Pompeo sobre la posibilidad de arrastrar a Moscú a la campaña anti-china de Estados Unidos es otro intento ingenuo de complicar la asociación ruso-china de abrir una brecha en los lazos amistosos entre Rusia y China, declaró Zajárova. Según la diplomática, Rusia tiene la intención de fortalecer aún más la cooperación con China, que consideramos como el factor más importante para estabilizar la situación en el mundo. China acusa a la Unión Europea de intervención en sus asuntos internos. El Ministerio de Exteriores de China acusó a la Unión Europea de injerencia en los asuntos internos del país asiático y protestó por las medidas restrictivas contra Hong Kong adoptadas debido a la Ley de Seguridad Nacional. Las acciones de la Unión Europea violaron el principio fundamental de las relaciones internacionales sobre la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. China expresa una enérgica protesta y ya la ha presentado a la Unión Europea, declaró el portavoz del ente Wang Wenbin. El Consejo de la Unión Europea aprobó las conclusiones respecto a la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong que entró en vigor el 30 de junio y también preparó una serie de medidas de respuesta en diferentes ámbitos como migración, exportación de tecnologías y equipamiento para el uso final en Hong Kong o apoyo a la sociedad civil. En particular, la Unión Europea subrayó que va a seguir verificando y limitando las exportaciones de equipamiento y tecnologías para Hong Kong, cuando haya motivos para sospechar que podrían usarse para vigilancia y represiones. El diplomático chino destacó que Hong Kong es una región administrativa especial de China y los problemas de Hong Kong se refieren exclusivamente a la política interna de China. Ninguna organización o estado extranjero tiene derecho a interferir. Los detractores de esta ley y en Occidente la atribuyen al deseo de Pekín de recrudecer el control sobre la región autónoma. La China Tencent supera a Facebook y se convierte en el operador de redes sociales más valioso del mundo. Con una capitalización de mercado de 670 mil millones de dólares, Tencent Holdings es ahora la séptima mayor compañía a nivel global. Tencent Holdings, compañía china de juegos en línea y propietaria del exitoso servicio de mensajería WeChat, superó a Facebook y se convirtió en el operador de redes sociales más valiosos del mundo. Por capitalización de mercado, según recoge South China Morning Post, la capitalización de mercado de la empresa aumentó este año hasta 670 mil millones de dólares. La de Facebook es de 657 mil 800 millones de dólares. De manera que actualmente Tencent es la séptima compañía más grande del mundo. Las acciones de Tencent han subido un 45% hasta la fecha, mientras que las de Facebook ganaron alrededor del 14% en Nueva York durante el mismo periodo. Y según el analista de Jeffries Group, Thomas Chong, el precio por acción de Tencent puede aumentar de los 70 dólares actuales a 84 dólares en los próximos 12 meses. Hace unas dos semanas, otro gigante chino, Alibaba, con una capitalización de 677 mil 400 millones de dólares, también superó a la empresa de Mark Zuckerberg para convertirse en la sexta firma más grande del mundo. Con el aumento del crecimiento del PBI de China, veremos que cada vez más compañías chinas ingresan en los top 10 o top 100 de principales compañías, señaló Kenny Wen, estratega de gestión de patrimonio de la empresa Everbreak Sun Hung Kai. Esta tendencia a largo plazo continuará en el futuro previsible. Sin embargo, el problema del brote y el empeoramiento de las relaciones entre China y Estados Unidos pueden complicar la situación, agregó el especialista. De momento, la compañía más valiosa del mundo es Saudi Arabian Oil, mejor conocida como Aramco, que tiene una capitalización de mercado de 1.750 billones de dólares. Le sigue Apple con 1.610 billones de dólares. El fundador de Tencent, Pony Ma Waten, es la persona más rica de China y la decimoctava más rica del mundo, con una fortuna valorada en 54 mil millones de dólares, según Bloomberg.